¡Buenas! Soy Os de Libros por Leer y hoy os traigo un nuevo wrap-up y con una cosa muy bonita de fondo, ¿vale? Que son luces de Navidad preciosas, miradlas, ¿vale? O sea, preciosas. Y bueno, pues ya está, ¿vale? Esa es la introducción. También os quiero decir, ¿vale? Os quiero contar y comunicar. Que yo lo siento mucho, pero este wrap-up va a ser súper corto, ¿vale? O sea, va a tener como tres libros y ya está. Pero lo siento, he tenido un reading slam, ¿vale? O sea, un parón. Bueno, las crisis lectoras son así. El primer libro que leí durante el mes de noviembre fue La Selección, Historias, La Reina y La Favorita. Es un libro que ya me había empezado durante el mes de octubre, pero que realmente, pues como que no terminaba de engancharme y que le di este final, ¿no? En noviembre. La verdad es que no me terminó de convencer porque creo que por lo menos la historia de La Reina no aporta gran cosa. Sí es cierto que la historia de La Favorita es más interesante y aporta más detalles y, bueno, en general es más interesante. Pero es que la de La Reina de verdad, o sea, está contada la historia de tres libros de La Selección Normal en 50 o 60 páginas. Es un poco... Se queda todo muy superficial. Realmente no aporta detalles importantes respecto a Amberley, así que, bueno, pues eso. Y la otra historia es de Marley, así que es maravillosa. Es un libro súper finito, ¿vale? O sea, tiene 120 páginas, así que si queréis leerlo, pues lo leéis, ¿vale? Porque se le den muy rápido. Así que, bueno, pues una lectura, la verdad, que un poco decepcionante. Después leí Los Vivientes, de Matt de la Peña. Está publicado por la editorial Océano Gran Travesía, que la verdad es que es una editorial maravillosa que publica todo, cosas muy guays. Pero la verdad es que a veces, como en esta ocasión, me aflojea un poquito, pero es que por lo visto me ha aflojeado solo a mí. Porque he leído reseñas de otra gente y a todo el mundo le ha fascinado esta novela. Bueno, la verdad es que no era mi tipo de novela, yo creo. O sea, sí que tenía los elementos para ser mi tipo de novela, para ser una de mis novelas favoritas del año, pero llega un punto de inflexión complicado, donde la historia no avanza tanto, donde se queda todo un poco... Y los personajes, pues como que no terminan de congeniar, no terminan de aportar nada a la trama, así que realmente me quedé un poco frío. No conseguí conectar con el personaje principal y la verdad es que eso es un fallo bastante grande para una historia en la que gran parte de la trama y de la acción se basa en lo que el personaje siente o en lo que el personaje desea hacer, así que si no llegaba realmente a entender por qué lo hacía, pues... ¿no? Falta algo. Pero bueno, que se lee rápido, es entretenida, tiene capítulos súper cortos, tiene varias subtramas interesantes, habla un poco de la inmigración, habla de la enfermedad, habla de las grandes farmacéuticas y los gobiernos. Es un apocalipsis que ocurre en el mundo y los protagonistas están en un barco, o sea que es muy interesante, ¿vale? Es muy interesante, así que si queréis echarle un vistazo pues os lo recomiendo porque la verdad es que está muy chulita, que a mí no me convenció, pero está chula, o sea, es original, no sé si me entendéis. Y me da pena ir terminando ya el vídeo porque es un poco ridículo, sinceramente, hacer un vídeo tan corto, un wrap-up tan corto, ¿vale? Es un poco ridículo. Pero bueno, voy a hablaros del coleccionista de relojes extraordinarios, de Laura Gallego. No sé si estáis viendo bien los libros, yo creo que sí, ¿no? Vale, Laura Gallego, te amo, ¿vale? O sea, a este libro la verdad es que no le puse una grandísima nota, pero sí que es verdad que se la merece por varios aspectos. Creo que voy a hacer una reseña, no sé cuándo, si de aquí a un mes o a dos quiero hablar de él realmente. Así que tampoco voy a entrar mucho en detalles, pero sí deciros que es una novela que si hubiera estado escrita para un público ligeramente más adulto o más juvenil, la novela habría estado mejor porque se juega un poco con las... Es que no me sale en español la palabra. The Expectations, pues eso, de la novela, ¿no? Entonces es como que van apareciendo personajes súper random que se van cruzando en el destino del personaje principal de Jonathan y es como... Para un lector más experimentado quizá no aporten gran cosa, pero sí que pueden jugar su papel más importante en la imaginación de un joven más joven, ¿no? Bueno, me estoy leando, bueno, la cosa. El coleccionista reloj es extraordinario, es una novela súper original que parte de algo muy básico, muy básico y muy concreto y termina convirtiéndose en algo mucho más grande, muy complejo, súper cuidado con una mitología propia muy, muy interesante que de verdad, Laura, por favor, explóralo, ¿vale, cariño? En otros libros. Cela rápido en el sentido de que la historia está montada como las de Harry Potter, ¿vale? Que está montada de tal manera que es acción tras acción, acción tras acción, que te van enganchando, ¿no? Te van llevando hacia donde la autora quiere y en este caso, Laura Gallego, además de escribir perfectamente, crea una historia muy interesante, muy atrapante, ¿vale? Y muy guay. Y ya está, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado todo, todo, o sea, lo que es el vídeo, los libros de los que hablo, el fondo, la calidad de la cámara, yo estoy llorando, ¿vale? Me he cortado el pelo, por cierto, que no lo he dicho al principio, me he cortado el pelo y estoy con un polo, ¿vale? ¿Habéis visto qué pro? El jueves, próximo vídeo que va a ser la review de mi Kindle, Paperwhite, súper chulo. Y el martes nos vemos en Yo soy Diamond, que os dejo el like por si os queréis suscribir. Así que, pues eso, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis like, que os suscribáis y me sigáis en mis redes sociales. ¡Chao!